El cuarteto de triunfos que el América consiguió en sus últimos cuatro partidos, no hizo olvidar el deseo de añadir un nuevo refuerzo a la plantilla. Para el momento en el que las Águilas lograron revertir la racha negativa, su directiva ya había entablado una charla con el extremo del Los Ángeles FC, Brian Rodríguez. Decidieron no frenar la negociación, lo que valió para que hoy el fichaje esté cerrado. Una fuente cercana a Brian Rodríguez reveló que, el equipo azul crema alcanzó un acuerdo con el equipo angelino. Y el uruguayo será el futbolista con el que el conjunto de cuapas cierra su plantel para la apertura 2022. Será a finales de esta semana cuando el atacante Charrua viaje a la Ciudad de México para realizar pruebas médicas. Posteriormente, estampará su firma en el contrato que presumiblemente, tendrá una duración de cuatro años con los de Coapa. El conjunto azul crema adquirirá el 80% de la carta del jugador. Hace algunos días, el jugador de 22 años de edad insinuó en una entrevista su deseo de llegar a la Liga MX, pese a que el club estadounidense prefería mantenerlo, el anhelo de las otras dos partes terminó por imponerse. El América pagó alrededor de 6 millones de dólares por el elemento que le faltaba, para así ocupar todas sus plazas de no formado en México. ¡Gracias! ¡Gracias! Música